En Éxodo capítulo 3 y versículo 14 se nos presenta que Dios habló con Moisés y Dios le contestó yo soy el que soy. Yo soy. Con este nombre se presentó a Moisés, el Dios del pacto del Antiguo Testamento, declarando así su permanencia con nosotros sus hijos, su carácter invariable, su amor incondicional y su poder siempre presente a lo largo de la historia. Dios es la única constante en este mundo en el que todo cambia. En el Nuevo Testamento Jesús, el Señor del pacto, se presenta con este mismo nombre, yo soy, declarando así que Él es también Dios y dándonos en esa afirmación todas las certezas que necesitamos para esta vida y para la vida eterna. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Oreb cuando dijo yo soy el que soy. Yo soy el pan que da vida, te dice Jesús. Quien sabe que tienes hambre y que necesitas saciarte. Jesús quiere satisfacer tu alma, por eso se entregó a sí mismo y te promete, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Si confías en Él, Él satisfará tus necesidades espirituales. Yo soy la luz del mundo, te dice Jesús. Quien sabe que necesitas desesperadamente salir de la oscuridad del pecado y de la cultura sin valores en la que te sientes envuelto. Esa luz que brilló desde el principio mismo de la creación se perdió hasta que Jesús vino a este mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En la vida, la obra y el carácter del gran yo soy, está la luz que pone fin a tus tinieblas. Gracias a esa luz que es Jesús, el camino que se abre delante de ti se allana porque así lo prometió. El que me sigue tendrá la luz que da vida y nunca andará en la oscuridad. Si lo sigues, hará de ti una persona que avanza con determinación y con seguridad. Cuando el gran yo soy cruza en tu camino, lo que tú eres cambia para siempre. Pasas de la incredulidad a la fe, de las tinieblas a la luz, del paso vacilante a un paso firme y seguro porque el que está unido a Cristo es una nueva persona. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.